¡Hola! ¡Branding y Richard! ¡Charliss de la Pumbia! ¡Y la vida está! ¡Una vez! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos cantores! ¡Y ahora! ¡La nube de la D! ¡Dé, dé, dé, dé! ¡Lunas a la Pumbia! ¡Va Don Enrique! ¡Esta casa es un cuadrillo, el don se cuadrillo! ¡Viva para el Nalco! ¡El suicidio! ¡Vamos a dos! Yo no tengo dos amores, no tengo nada de un querer Yo no tengo dos amores, no tengo nada de un querer Solo un St Yo mi tiempo, China China me tiene la boca, otra me va a marcha China me tiene la boca, otra pasará Los amores, porque quiero olvidar Los amores, porque quiero olvidar Que no se lo hay más, me da la paz Y la pequeña razón, no te ha fascinado Tú de mi vida, la cariño, sí, sí, ángela Los amores, con mi luz y sobre el sombrón Los amores, con el alma que yo quiero Teo que me lo hago, no te ha fascinado Tú de mi vida, la cariño, sí, sí, sí De mi vida, la cariño, sí, 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 sí ¡Tenid un poco susis, susis amores! ¡Venga, buenas noches! ¡Susis, susis, susis! ¡Al punto de desabotu del nivel! ¡Se ha publicado el monte, monte! ¡Susis, susis! ¡Está de ajacinando tu luz! ¡El amor se lo van a con el shaldy! ¡Pobre un rique! ¡Pobre mante los amores! ¡Pobre mante los amores! ¡Pobre mante los amores! ¡Por qué vio mante los amores! ¡Ven gase a los pales! Una persona muy bonita, otra persona muy bonita otra cariñecita con mi dulce y suave y suave con el arqueo y el amor no tiene loco otra cariñecita con mi vida otra cariñecita En el sonido, la Jumina Ábalos. ¡Un día, el sabor! ¡Oye, en la buena! ¡Bueno, Gustavo! ¡Pablo Enrique! ¡Sobre la vista! ¡Para Perú y el mundo, Barajo! ¡En un solo! ¡Qué plato! ¡La Jumina, Perú, Victor Ábalos, Buenos Aires, Argentina! ¡La Chuchil, Chabala! ¡El sabor! ¡Oye, en la buena! ¡Alacis! ¡Un premis! ¡Un premis! ¡Un premis por Susi! ¡Un premis por Susi! ¡Nágras! ¡Y los Charmis! ¡Y somos! ¡Un premis por Susi! ¡Pablo Enrique! ¡Y toda la primera potencia de la Jumina Maruana! ¡Directamente del bien senador del Buenos Sur! ¡Para todos los afotos en el gancho! ¡Para todos los barrios! ¡Ciebro Piles! ¡Ciebro Piles! ¡Sobre! 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 ¡Pablo Enrique! ¡Pablo 2! ¡Pablo 2! ¡Pablo 2! ¡A potencia! ¡Pablo 2! ¡A potencia! ¡Pablo 2! ¡Se baila! Brindis y amor Con su Sí Rico Tumba En el sonido Alas Hermano de mi hermano Y hermano de mi chido Alas Bueno señores y señores que les vine de estar contento Yo muy contento de compartir el escenario Con los charles De la chicha perucha